Años de una polémica sobre el uso y la apariencia de la Casa da Juventude que en los últimos días se ha reavivado. Todo gracias a la petición de un vecino de la Praza do Matadoiro que ha iniciado una recogida de firmas en Change.org para pedir a la Corporación Municipal una reconversión de este espacio. Con más de 200 firmantes son muchos los que piden su derrumbe, aunque también hay quien apuesta por darle un lavado de cara y potenciar su actividad de lugar de encuentro de asociaciones y de espacio de reunión para jóvenes y niños. Pues no me gusta, es una plaza muy bonita, es como que eso ahí que no pega para nada. Sin embargo, no digo que a esa gente que le guste, ¿sabes? A mí no. Que lle deran entrada para o parque, más que que hubiese algo, que conectase con Belvís, es una plaza bonita, entonces podías pasar directamente de un lado para otro. Porque esto es una aberración más grande que hay, digamos, no Casco Bello, cuando se lle previó a todos los vecinos a hacer estas mamotretos y daría una entrada fácil a Belvís. Hombre, ¿quén le gusta esto? Yo creo que esto no gusta a nadie realmente. Estéticamente, veo cualquiera. No es la obra ideal para este sitio. Se ainda fai mucho uso para algún ben social, se fuera a una residencia o algo, pero esto no sé, yo en estos momentos no sé a qué se dedica, desconozco también. Bueno, creo que ahora mismo está un poco abandonado, no sé si es algo que saben de antes o por morda pandemia, pero bueno, o aspecto que ten, pues notas que está descuidado. Yo penso que por revitalizala, ¿no? Y que se puedan realizar actividades para a juventude. Supoño que habría que arranxala, pero supoño que cumple unha función social bastante importante, cultural. Y xa te digo que non sei ben o que fan, pero seguro que sí, porque coñezo otras ciudades na que é un punto esencial cívico. Eso é o edificio horrendo, é horrendo, la verdad que sí. Ese edificio, vamos, é unha cosa mal feita, non quero decir unha palabra fea, pero... Pois un paso, hai que pensar que temos unha mala comunicación para a carretera de Lugo e darlle unha salida por aquí de algún modo. Algúnha maneira pode se fazer. Un centro que é necesario, ¿sabes? Porque se dan, hai moitos cursos, se reúnen asociacións de forma de balde, ¿sabes? E, de feito, pareceme moi chulo, outro día que estuvemos ali cos nenos, que había un espazo amplo, o sea, con moitas cosas, moitos recursos educativos, infantis e tal. Eso que... Darlle uso a eso, non? Claro, non, non, me pareceu moi chulo que tiveramos a confianza de eso, de poder utilizálo sin nadie, ninguén que te estivese ahí vigilando, non? Parece, moi, eso, moi sensato. Estáticamente non, pero, bueno, a ver, considero que se podería, si falan de desmantelalo para abrir a entrada ao parque, cosa que tamén me parece ben, pues se podería habilitar unha entrada sin ter que derrubar o espazo, non? Urbanísticamente un desastre, en sú ubicación, outro desastre. Por tanto, yo, se fuera do Ayuntamento, le tiraría. Arreglaría a plaza esta que tiene un contorno precioso e buscaría soluciónes arquitetónicas que hai buenos arquitetos en el Ayuntamento. Un comentario Un comentario